¡Oh! 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 ¡Usted está! ¡Picha! ¡Hey! Fuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Fuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Fuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que tienes va a querer Más mentales yo sé que tú no debes practicar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, no lo que tienes, ella sale vacilar Duro, mi gata no pareja, ¿qué es por qué? Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde mi país de marquesina Se hace cara hasta mal esquina Luce tan bien que está la sombra de escondida Hace círculo, me domina Me domina A que el carro me torna y me cocina Y en la ciudad queda adrenalina Cuando escucha la que todo es lo posible Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí no hacemos los mejores No te me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va para las canas de dos colores Para las mayores Para las menores Para las que son más solas que los cazadores Para las mujeres que no apagan su motor Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mambo para que mi gata Prenda los motores Súma de mambo para que mi gata Prenda los motores Súma de mambo para que mi gata Prenda los motores Que se prepare Que lo que viene es para que le deje Duro Mami ya yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Todo lo que tienes Ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares andando Porque ella le gusta la gasolina Dame más 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 gasolina ¡Suscríbete al canal!